Presentamos, Entrevista ¿Es un escenario nuevo para las próximas elecciones? Bueno, eso debería resolverlo él, no lo sabemos Simplemente ha presentado su renuncia Y es lo que se conoce hasta el momento Mire usted, Javier, escuchando a la asambleísta Larreategui En relación a lo que nosotros como bloque de suma Y como movimiento lo hemos planteado La eliminación de la figura de la vicepresidencia de la república Lo pedimos y lo planteamos hace muchos años atrás Y coincidero que cada vez que suceden estos hechos de renuncia Se vuelven a revivir esos antecedentes importantes Para dejar de lado a una figura que realmente O debe dejar de existir o debe de ponérsele una atribución Como por ejemplo en Argentina preside la asamblea nacional El senado nacional allá en ese país En el Ecuador nuestra posición es clarísima Debe ser eliminado Eliminado y, o sea, ese cargo no debería existir No, porque mire usted lo que ha ocurrido Y lo que ha acontecido en estos años Ya vamos al cuarto vicepresidente Una inestabilidad terrible Que no se compadece con lo que hoy día necesita el Ecuador Que es resolver los problemas De falta de empleo De falta de buena salud De falta de educación adecuada para nuestros niños, niñas, adolescentes Y sobre todo una profunda, pero profunda Lucha contra la corrupción Mañana entiendo que la asamblea va a conocer La renuncia de Otto Zonesholzer Sí, hay una convocatoria para aquello Y bueno, la asamblea resolverá al respecto Ahora, le preguntaba si mueve el escenario político Porque he visto en sus redes sociales ¿Alguna situación de especie de una nueva comunidad, dice usted En la que haya honestidad, transparencia, determinación y liderazgo? ¿Es acaso usted un posible o potencial candidato a la presidencia de la república? ¿O está buscando alguna candidatura asambleista? Mire, Javier La presidencia de la república no es un juego No es un juguete No es un premio No es un capricho de nadie La presidencia de la república tampoco puede ser una revancha De absolutamente ningún ecuatoriano La presidencia de la república Entraña un acto de profunda responsabilidad con el país Con un país que necesita en estos momentos Acciones concretas para generar empleo Para poder apoyar a los emprendedores Para dar salud de calidad La pandemia reveló el sistema terrible de salud Y terrible que hemos vivido en este gobierno Y también en el pasado También se necesita darle cara a un problema gravísimo Como es la falta de educación adecuada Porque nuestros niños, niñas, adolescentes No tienen hoy día las plataformas informáticas Porque no tienen internet Porque no tienen computadoras Eso es lo más importante Definitivamente que hay varios sectores sociales Que han planteado mi candidatura En mi provincia, en Manaví Existe también una importante voz Que nace desde allá Para que asuma este reto Yo lo que le quiero decir con toda claridad Es que en estos días, en estas semanas Tomaremos la mejor decisión Obviamente con la democracia interna Que es importante Que es parte de un proceso adecuado Al interior de nuestra organización De lo que es SUMA Movimiento que lo he fundado Ya hace aproximadamente 6 años Soy fundador del mismo Pero eso se verá en las próximas semanas Lo más importante Es decirle a los ecuatorianos Que hoy día lo que necesitamos Es una fórmula Una fórmula para salir De la terrible crisis económica Que hoy día vive el Ecuador Producto de la pandemia Y esa fórmula Tiene tres elementos fundamentales Innovación Más integridad Más una convivencia adecuada Entre los ecuatorianos Este es el momento De la profunda unidad nacional Y de solidaridad Las alianzas Los acercamientos Se deben dar con los ciudadanos Con los agricultores Con los campesinos Con los artesanos Con los comerciantes Con los emprendedores Con los micros, medianos Pequeños empresarios Con la empresa en general Con los estudiantes Con la juventud Eso es lo más importante Que hoy día Debemos decirle al Ecuador Es que cuando usted Publica en sus redes sociales Que es necesario Crear una nueva comunidad Usted ha cambiado O dado un giro En el sentido de Me da la impresión Y con todo respeto Se lo digo a Sanblevista Que usted aspira a ser Candidato a la presidencia De la república Se lo digo directamente Mire, eso se verá En las próximas semanas Justamente eso Le respondí hace un momento Ya, pero usted ¿Usted desea ser candidato? Dígame usted Que ecuatoriano No quiere servir De manera clara Ok, si ejes el camino Y efectiva su país Si ejes el camino Entonces hay que buscar Consensos Políticos O consensos De conceptos Consensos Con los ciudadanos Consensos Y sobre todo Una fórmula Que saque adelante Este Ecuador De la terrible Crisis económica Innovación Profunda innovación Yo sueño Con un Ecuador Que tenga conectividad De internet Y que tenga Los elementos Tablet Computadoras En todos los sectores Del país En el sector rural En los sectores populares Para que nuestros niños Niñas, adolescentes La juventud Se pueda preparar Segundo Más integridad Eso significa Honestidad Transparencia Que son los principios Y valores De la nación ecuatoriana La mayoría De los ecuatorianos Somos gente honesta Y transparente Y eso es lo importante Esos principios Y valores Deben estar incorporados También una profunda Reforma educativa Para fortalecer Esos principios Y valores A nuestros niños Niñas, adolescentes A la familia ecuatoriana La familia es lo más importante Del núcleo de la sociedad ¿Ha tenido usted acercamiento Político Con otros movimientos? Bueno Siempre se conversa Con varios sectores De derecha o de izquierda Es conversado sobre todo Mire Este no es el momento De las derechas O de la izquierda Si no Yo soy Y yo pertenezco Al centro A ese centro radical Donde lo que hay que hacer Es solucionar Los problemas De los ecuatorianos De la generación de empleo Usted sabe Javier Soy el autor De la ley De polos de desarrollo económico Que es la ley Que permite Justamente generar empleo Fue un compromiso Que asumí con el país Y les he cumplido Esta ley hoy día Está generando Esta figura De los polos de desarrollo económico Empleo En la provincia De Tunguragua Por ejemplo En la industria del calzado 1200 nuevos puestos de empleo O en la provincia De la Suay Cerca de 1500 puestos de empleo A través de la industria Metalmecánica Este es el momento De la pospandemia Que esta figura De los polos de desarrollo económico Que atrae la inversión Nacional y extranjera A cambio De generar empleo Digno y bien remunerado Se ponga en marcha Lamentablemente Seguramente por celo político Del gobierno No han promocionado Esta figura Que es importantísima Importantísima Para poder salir adelante En estos momentos Que tanto se requiere De empleo Donde ya se han perdido Cerca de 300 mil empleos En estos tres meses y medio ¿Ha conversado Con otros sectores políticos? Esa fue la pregunta Sí Hemos conversado Con sectores políticos Eso es normal Parte de lo que hay que hacer Siempre Porque hay que saber Escuchar A todos los sectores Es decir ¿Va en busca De esa nueva comunidad? La nueva comunidad Es ese fortalecimiento De lo que es La familia ecuatoriana Ok Es esa comunidad Que permita Una buena convivencia En profunda unidad En profunda solidaridad Dejando de lado Divisiones Dejando de lado Diferencias políticas Ideológicas Y priorizando Al menos cuatro elementos Que son fundamentales Y comunes A todos los ecuatorianos Empleo Educación Salud Y lucha contra la corrupción Suma tendrá que definir ¿Verdad? Así es Yo soy en eso Muy claro Nuestro movimiento Tiene que ejercer Su actividad De democracia interna Como tienen que hacer Todos los movimientos Y partidos políticos Del país Pero sobre todo Nosotros Lo haremos Con los ciudadanos Con los ecuatorianos De las 24 provincias Y de los 221 cantones Gracias asambleísta Por haber estado Con nosotros Esta mañana Buen día Muchas gracias A usted Javier Un fuerte abrazo A todos los ecuatorianos Y vamos adelante Con profunda esperanza Con fe Y con valentía A salir de este momento Si hay posibilidades Reales de salir Ya vio que se manda Su campaña Su cuñita política Gracias Guillermo Celia Asambleísta de Suma 7 de la mañana 14 minutos Vamos a hacer La pausa Enseguida Regresamos La pausa La pausa La pausa